¡CAPY MARIO LOJOR! No se van a enterar, vamos. Dale, salgamos. ¿Viste lo que pasó hoy? Cualquiera. Sí, cualquier cosa terrible, Mala. Miren todo lo que tenemos. La previa. Sí, igual espero que mi mamá no se entere. Pero tampoco tomen tanto. Yo tengo un par de agiladas. No, no seas sortida. Ah, no seas sortida, bolvada. Yo no. Che, ¿por qué no empezamos jugando a la verdad? Sí, dale, dale. Te voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué. Gracias. Uy, ¿cuándo viene? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.